Bienvenidos a un video más de Tacaño por las Compras, en esta ocasión quiero hablarles acerca de estos originales frijolitos con elote La tradicional receta tapatía de carne Garibaldi ¿Por qué? ¿Por qué este carne Garibaldi es un restaurante que yo conocí en Guadalajara en el primer Talent Land? Para los que no sepan, Talent Land pues hay una serie de eventos, conferencias que tienen que ver por lo regular con tecnología Entonces me invitaron a una plática por parte de mi canal como programador El caso es que me invitaron a comer por primera vez a carne Garibaldi y me gustó mucho Dice frijoles refritos sin conservadores, entonces lo voy viendo en la tienda Y dije pues vamos a probarlo, costó 30 pesos mexicanos o un dólar y medio americano Entonces ya lo probé, ahorita me quedó poquito y me lo voy a desayunar Y me gustó, me gustó mucho, miren que ingredientes tienen Frijol, que dice canario y pinto Agua, manteca de cerdo, granos de elote 17% es bastante Chile serrano y sal de mar yodada Sal de mar La tradicional receta tapatía Fecha de caucidad desde 1970 Y pues el empaque, todo yo lo reconocí en cuanto lo vi Dice sin conservadores, aquí viene la cantidad Sin azúcar, esto es muy bueno Tal vez tiene algo de sodio y grasa Pero la verdad Creo que para un buen antojo está bien, miren Ya empieza a chillar O sea, están algo grasosos Y con sodio Pero están muy muy buenos Muy muy buenos De hecho, al decir aquí carne de cerdo Sí, manteca de cerdo Creo que es mejor a que le pongan aceite hidrogenado Porque creo, personalmente creo que es más sano Pero pues bueno, ahí yo no soy doctor El punto es que sí lo recomiendo Y me gustó Yo pienso que está como un 90% igual de rico Que cuando lo pruebas Así recién hechos ahí en la En el restaurante de carne Garibaldi Para las personas que viven en Guadalajara O en Jalisco Que han ido a esta tienda ¿Qué opinan? Bueno, no es tienda, es restaurante Aunque también podría ser tienda Porque venden estos frijoles pero enlatados Supongo que enlatados saben un poco mejor Pero creo que esto para rápido Para no tener el antojo Creo que está muy bien Yo lo recomiendo Y pues ya le voy a dar vuelta Porque voy a desayunar A mí me parece que están muy muy ricos Aunque esta presentación aquí Como se los estoy mostrando se ve fea Pero están muy bien Miren, ahí se ve un poco mejor Están muy buenos Me río porque la Lía está aquí molestando a mi gatito Bueno, no me puedo resistir Para mostrarles cómo se ve un poco mejor Ya que está caliente Con unas buenas tortillas Y muy buen desayuno Por cierto, eso que les digo Que está 90% mejor Que comerlo ahí en el restaurante Creo que básicamente es el ambiente El estar ahí en vivo en el restaurante Y recién hechos Pues obviamente tiene un plus Pero Por tenerlo aquí La practicidad Creo que sí vale la pena Ahora sí Cualquier comentario Lo dejan en la caja de comentarios Gracias